En la noche azul te salgo a buscar Y en ti encontrar mi dulce soñar Siempre fuiste tú mi bello rosal Que me hace cantar de felicidad Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos En la noche azul te salgo a buscar Y en ti encontrar mi dulce soñar Siempre fuiste tú mi bello rosal Que me hace cantar de felicidad Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos Contigo hay amor, contigo hay pasión No hay día sin sol, estando los dos ¡Gracias!